Muy buenas, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más que especial. Hoy estoy súper activo porque vamos a reaccionar a una batalla que estaba deseando que saliese el vídeo oficial para poder verla bien, que es la de Asesino contra Trueno. Cuando vamos a ver un vídeo épico, siempre hay que poner las luces épicas para que nos acompañen. Hay que decir que estamos cerca del millón de suscriptores, así que suscríbete al canal ahora mismo si no lo estás. Por favor, te doy un segundo para que lo hagas. Espero que ya lo hayas hecho. Si no, vas a ser un anónimo y tengo que deciros que tengo preparado para vosotros un sorteo totalmente impresionante, que va a salir dentro de muy poco, en el que uno de vosotros a nivel mundial le voy a hacer un vanmovil. Ahora sí, no lo largo más porque este vídeo parece que es un poco larguillo. Vamos a verlo en 3, 2, 1, Asesino, UBS, Trueno, todo el mundo, verificado. 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... 2, 1, 1, 2, 1... 3, 1, 2, 1... ¡Oh! ¡Ultima! ¡Yeah! ¡Cama! Vale, vale, muy buena, muy buena Ahí está Maho riéndose Hay que decir que el audio no es muy, muy bueno Que digamos, ¿eh? Se escucha regular Pero bueno, ahí vamos Vamos a ver cómo responde Maho, el asesino Ahí está el gestito este que está haciendo últimamente Trueno 3, 2, 1 Yo quiero que cuando corre el tiempo La mano me levanten Porque yo hago rap como en los tiempos de antes Estaré en silla de ruedas cinco años adelante En silla de ruedas entrenando mucantes ¿Viste lo que dijo? Doy ejemplo Siempre meto doble como lo hace en doble tempo Empiezo desde abajo pero luego voy hacia la siena Mis líneas son líneas en tiempo Y así es como abierto Esta poción en la improvisación y quedas muerto Te abierto a los cuatro Viento se te vestirte A ti en todo te convierto Saludo a los niños También a las niñas A los jóvenes Y a las jóvenes A dando órdenes Haciendo que cambie los tiempos Porque estamos salto de sonar Revolveres Así que pena Mi estilo te entrega Así de fácil Así casi es como suena No es como un nazi Porque ese pierna arena Haga un oasis En tu reloj de arena Vale ha sido más como un freestyle introduciendo Antes de comenzar a darse fuego a tope Porque aquí no se han dicho Nada que digamos Supongo que ahora cuando empezaran a soltarse Mierda de la que nos gusta a nosotros Y traya de la de verdad Parece que es a capela Perdón 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 Es que a veces aturo Por lo bueno que sueno Y aunque ya no está en el tiempo El tema Yo otra vez lo recupero Porque ahorita El tiempo Se ve muy bueno Si se dan cuenta No se ven ni nubes Y tampoco se van a ver truenos No se van a ver truenos Pero lo que van a ver es nivel Ahora me entero que vienen con enciclopedia Y me lo ponen a él Te explico la situación No es que los parlantes tengan complejos Es que hasta ellos te escuchan rapear Y dicen ¡Lárgate pendejo! ¿Por qué el parlante? La gente no se calla la boca Si te gustan los pendejos El público Entonces me largo Y al truenito te lo dejo Mi flow Mi flow Es como cuando alguien con poco a humoestima Se ve al espejo Porque si lo ven Está lleno de versos complejos Está muy buena su rima Pero para mí no lo hizo bien Porque el disco intenta mirarse al espejo Pero se da malempeuna contra la pared Así que en la vida Y en el escenario Te toca lo que le toca Dejale los parlantes al pendejo Y te le enseña De hip hopa De hip hopa Le dejo los parlantes Pero empieza a sonar ¡Pum! ¡Pum! Cuando son este participante Entonces ¿Cómo quieres enseñarle a los rappers? Y cuando yo tomaba el micrófono Tú estabas en pampers Dice que yo estaba en pampers Eso es de antes No es tan importante Tampoco está seguro No es perseverante Raperos por colgantes Dice que es un mutante Pero no te lo juro Tampoco para adelante Ni tiene ese volante También no siente interesante Es un pelotudo Claro que suena reggaeton En los parlantes Y Mauricio Hernández Empieza a mover el culo Vale, vale Vaya estructura ha hecho ahí Empieza a mover el culo Pero no porque tu estilo Este bien verga Empieza a mover el culo Pujo Y luego sale esta mierda Yo Quieres que muevan el culo Todos y cada uno de ellos Yo quiero que levanten la mano Y que me muevan el cuello Un rapero eso, eh Muy buena Dímalo, dímalo Solo el rojo Ok, yo Es que yo te giro como un bronco Pronto Lo estás haciendo muy pronto Eso mueve en el cuello Yo vuelvo Ese pelo rompo Ey, te lo rompo Con yes, yes, yo, yo Llego de meto en el tal Yo, yo Como un trompo Pero por favor Te subo y debajo Como un yo, yo Yo, yo Sí, yo, yo Sí, yo, sí Sí, yo, sí Céntrico Yo sé que vos Soy baby flow Ey, yo está casi a punto Vos amas girando el trompo Papito Que yo estoy girando el mundo Así, estás girando el mundo Se cree mucho porque tiene un evento en segundos Pero yo eso lo hice hace como cinco años Cuando tú me clasificabas a la talla de los callos Porque no lo necesitaba Porque era menos detalle Por eso luchaba Ahora estoy acá Mirando el ritmo sincronizado O que de cuarenta yo diecisiete Igual te pinto la cara Tengo veintiocho y se representa Estoy ya muy cerca de los treinta Tú estás girando por todo el planeta Hermano Mientras tú vas Yo hoy estoy de vuelta Dice si no tienes recorrido Veintiocho años tienes este amigo En serio, macho, estás perdido O tenés veintiocho mil tacos comidos Mil tacos comidos Voy a ser un pastor contigo Y será otro cumplido Te voy a meter como tacos dorados Pero muestra tortaguetas Las patadas de ahogado Vaya flow ese se acaba ahí Perdido un avión Un avión Soy diferente y se expande Aquí con la gente Saben que soy de los grandes Me ven diferente porque soy Hernández Ídolo en Jalisco Estilo Vicente Fernández Me ven viejo pero me ven sabio Porque es más sabe el viejo Que por viejo que por diablo Yo ahorita ya tengo ganas Y cada una de ellas te dice Que no me ganas Muy buena, eh La verdad es que veo muy centrado A Maud Si es verdad que se nota Que es una batalla Entre comillas Light Porque no hay nada en juego No digamos que es una Red Bull Si fuese una Red Bull Se estarían matando Las cabezas por el suelo Y ahora se van a soltar 8x8 Dos patrones cada uno Y vamos a ver como Y es underground Contra comercial Como, como, no me ganas Yo dejo como la tierra Para Asesinos siempre Llega con estos tíos Para los panas Hoy sabéis que es muy triste Porque no me ganas Comercial Y desaparece Como comercial mexicana F-16 Grado 8 Perdón No hay deleite No te preocupes No te voy a ofender No voy a tirar aceite Tú eres underground Como grafiteros Y como breakers Pero hoy no soy underground Hoy seré el Undertaker Boom Dice que es viejo y es sabio Pero yo solamente escucho mierda en tu labio Yo soy comercial Pero vengo del barrio Porque el rap de los noventa Suena en la radio Yo no soy comercial, soy la beca de Giovanna Los que te son de los noventa, pero a vos te sale muy mal Ey, no te dejes ni fríjate, tampoco es de cifra Bueno, son de los noventa, pero estás atrás de tantas Dices que los noventa los haces tú Por favor, hermano, ¿eres como el guapurio Sigú? Sí, eres como el guapurio Sigú Nunca había gustado un plan meterle al auto tuyo Yo hago, es fiel, sabes que soy el mao Me dicen que soy el orgullo del undercount Soy un 20-40, hay pau pau Te quedas en knockout, al estilo de Manus Patria Es un sacero malo de esta competencia Me dicen cosas insistentes No hay mucha evidencia Tu pack sí que usaba autotune Y ese es tu referencia Te la doy, está tenso del cachete Los noventa, dos mil diecinueve Se entiende un reje Yo soy comercial y underground en este tueque Porque si pierdo el control te puedo cambiar el machete El machete pierde el control Tú pa' cosas que los toros Pero en todo el verso que te atro Así que no me vengas a quitar los argumentos No vengas a decir que por eso tienes talento Porque yo soy un reclamo bacteriológica La comba que dejó La escena ya es biológica Este explotó y hizo un boom Como comba, Tom y Chai Y por eso ha dejado la escena tan tóxica Porque te sí se ríe Me parece que a mí no me parecía Tengo seguidores y fama todos los días Y estoy poniendo el incópto donde se lo merecía Este es un rapero malo, sabe toda la rima mía Dice que me encuentro que yo soy un barro de familia Te crees muy bueno y muy freestyler Una cosa es underground Otra que no te escuche nadie Vale, vale Bienvenido a mi barrio Está azotando en todas las calles Eh, 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 eh Yo soy John Derrouse Y te es el verso en Buenos Aires Como la gente del núcleo También que son muy buenos También como tu papá El señor peligro, el señor trueno Ahorita sí, es que te lo explico Es que el estrueno es grande Y el estrueno es chico ¡Ahora! Chico ¡Suscríbete! No tiene opción Dice que es Andy Crown Que saca una canción Pero habla del pene De una masturbación ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, la verdad es que se me está haciendo la batalla Bastante larga, sinceramente Al no haber nada en juego No se están soltando ahí Ni esforzando al 100% parece ser Están ahí muy relajados, bailando incluso Que lo veo muy bien Me gustaría saber qué pensáis vosotros sobre esta batalla 4x4 a sangre, temática libre 3, 2, 1 4x4 Vida por la descuaza Vida por la panaza Ay, qué pregreso, no quieren eso Vine con la 4x4, ahora te atropello Viene la 4x4, yo le digo El parabrisas, derrobo el celular Y me hago cago de risa Cuando ve que cae la brisa, ya se paraliza En la BNB, me soy el B, no tengo la sonrisa Pero no fristales Y está en el aire, no podéis gober Así que trae solo Buenos Aires Ay, yo te falta el aire Ya me robas el celular con esa cara Bisco, no robas a nadie ¿Qué? No te robas a nadie Pues pasa mi pieza Y verás como te hacen limpiosa por mesa Cuando veas que princesa Desde el principio El principal te demuestra la destreza Para la destreza El principio, el principal El principito se me queda sin cabeza Esa cosa a mí no me interesa Este es el rey, lo veo como princesa Parece que es princesa, pero mira mi cap Dice el rey del motherfucking rap Mientras que tú eres la queen del trap Yo controlo a los truenos como el proyecto java Yo no veo nada de serla Dice que su corona mil es de la que mierda Es una de Red Bull Y le pagan por tenerla Me pagan, me llaman la billetera Y eso creerme que tú ya lo quisieras Porque ahorita en la carrera Soy el obstáculo con el que sales de la carretera Porque no soy el obstáculo que salgo de la carretera Pero voy caminando y solo salgo de la cadera Y hago muchas cosas más de las que no quisiera Hay muchas curvas y él no se me fue por la primera Vas por la primera y no le tienes su dedo A él va a apoyar más porque él no es moreno Pero ahorita que le parta la cara al trueno Díganme amiguitas, ¿qué le ven de bueno? Que le ven de bueno, ¿qué le dices? Que me te pezan a mi conmigo, ¿sí? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Tres, dos, uno! Muy buena esa, ¿eh? ¡Eso guacho maricón! Escoche el que mamá tiene en toda esta ocasión, tío Para que mire una cosa en la oración Estamos en tu país, guachín ¿Vos te chaste, maricón? Yo soy alto maricón ¿Y eso qué interesa? ¿Eso tendría alguna juzgación? Estamos en el siglo XXI No hay mucha relación Hay que abrir la mente Eso no es una discusión No me parece homosexual Sino decir que vengo al público Cuando vos lo tenés en tu canal A mí no me importa eso Ni el instrumental En México va a ser fino El frenito de Pantehuac Sí, el que me parta un rayo Cuando yo llego aquí y batallo Dije que me parta un rayo Y eso no pasó Aquí en el escenario Aquí en el escenario Están las niñas ahí Bosqueadas con asesinos, ¿eh? Con reglas de los huevos Ni siquiera vengo para partidos de nuevo Con todo su público de Argentina Con todo huevo Yo me acuerdo que me ganó en las rimas Y ahí eso no lo decía Y eso que los que le gritaban Era todo argentino Pero ahorita no lo dice Eso es hipocresía Eso es hipocresía que le pasa Para hacer nada Nunca vas a hacer la amenaza ¿Qué? Llegaron el escenario Caminé en la plaza Somos los debí ganar Uno a mí en dos Y estás afuera de casa Fuera de casa Pero yo no te hago caso Pasa para acá Y yo te enseño ya el paso Porque tú pides la pizza Y yo te despedazo Llegas a la plaza Y yo te gano a largo plazo Vamos de la casa Después vamos al plazo ¿Cómo? Como tú ronda Me doy todo el canje Y nunca me explota Pero eso es lo que pasa Antes de que ensayo Porque en la batalla Ya me fumé este cacho ¡Pero cacho! Pero no es para tanto Solamente dice cosas Solo dice exacto Habla de la boca Que canto O no decimota Al primer le dice Te amo tanto No es sabiendo Que fue un juego de palabras Tal vez seguramente Los abrazos Tú eres de abras Pero bueno aquí Ya acabo con el trueno Buenos para arriba Esto fue el hídame lleno Me gustaría saber Qué pensáis vosotros De esta batalla Yo creo que los dos Han estado al 60-70% Pero era una batalla Que tenía que traer aquí al canal Porque sois muchísimos Los que me habéis dicho Mowgli Trae la batalla El asesino contra el trueno El asesino contra el trueno Me han gustado Han dado nivel los dos Pero sí es verdad Que se nota que no había nada en juego Me gustaría saber Qué pensáis vosotros Y suscribiros al canal Porque voy a subir Muchísimo más contenido Diario Y tenéis que estar al tanto Así que nada Nos vemos por aquí En otro vídeo Y todo el mundo Verificado Bu...